Arrebatá Con los ojitos colorados de llorarte salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá 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 que dirás por mi vida Pero me deja el momento y quise ser más fuerte Yo soy la convencita que no debo ver que te pierde mi piel Mientras tú jamás voy a llevarlo mucho más de lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Y sé que se puede disfrutar con la ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué duro, ¿eh? ¡Más de vida! ¡Más de vida! ¡Más de vida!